es peligroso que estamos cerca de la venida que vas a montar tu estudio de grabación y a dónde que vamos a sacar el muérgano ese que me engañó con otra mujer y me sacó bueno vamos vamos está bien vamos y eso es tuyo eso es tuyo tenemos que reclamarlo mira tú sabes que yo por ti peleo por ti lucho ay no mira cómo tiene esto ay mi amor mira tú te imaginas aquí que tú allá arriba me hagas una planta y pongas tu estudio de grabación yo aquí con la misma chapa que pasa que pasa vengo a sacarte de mi casa que ahora también es de mi novio mi novio mi novio y este era con el que tuve el tiempo mi amor lindo mira loco de la oveja negra de la familia deseo que no creo que esa cantante me ha conquistado cantando vengo a sacarte de mi casa ok te acordaste que según supuestamente tienes que estar en mi casa a ver mira escúchame yo no te voy a permitir de que tú discutas con ella así que te voy a pedir un favor y de la mejor manera necesito que me desalojes mi casa ahora mismo no te escuché mi que mi casa porque es mi casa lo que es de ella es mío es más escucha lo que es mío es de él pero mira quien está afuera quien está adentro de que ayer no se han dado cuenta de eso ay papito papito si tú estás aquí es porque ella te lo ha permitido yo soy tu esposa que así que necesito que me desalojes mi casa necesito claridad un poquito más que lo que es una mujer de verdad mira yo te la muestro para que la vea cómo es una mujer de verdad como hace como que la conozco Leonela mi amor y tú que haces aquí mi amor como que como que mi amor a la viejo flaco no mi amor no 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 es no es lo que parece es que mira explícame Leonela que haces aquí con este tipo te explico te explico no es lo que parece mira se me daño aquí esta cosa y vino para que me lo arregle oye 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 vives conmigo eres mi mujer eres mi mujer ay escucha papi cachón eres y cachón morirás esto de aquí es mío y este es mío ay mi amor tú también eres mío oye pero tú eres mío tú eres mío decida señor pero estoy haciendo muy bien que hay muchos que para allá que para acá que se coja hagamos una cosa y hagamos un solo a ver vamos de los cuatro por yo yo no problema yo tampoco oveja negra claro eso es que acabaste cantando vamos vamos de los cuatro por vamos de los cuatro ay mi amor terminemos esto cantando con alegría ¿qué quieres que te cante? ay lo que me cantaste cuando te enamoraste allá en la pieza ay eso es lo que a ti tengo que romántico esto carro, casa, plata y cadena esto es lo que quiere la mujer de esta era carro, casa, plata y cadena tiene un regalito para su cartera uy porque te toca mi amor te toca muévelo muévelo uy esto chilo no quiere pasa algo